Sonia es una joven que valora y disfruta el amor, que sufre y se rompe de dolor frente a la muerte, y que busca el camino de la superación y del conocimiento de uno mismo, unas veces por decisión propia y otras de manera fortuita. La protagonista vivirá durante años cobijada entre los brazos del amor, para despertar de un sobresalto en las fauces de una realidad dura y desconocida para ella. ¿Cómo afrontará este desafío de la vida? ¡Gracias!